... Bueno, pues estamos aquí con la Patricia Valera y de los Juntos. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Bueno, requisitos a una persona normal. Está dominada hoy a la película. ¿Es un mensaje de la película? Sí, yo creo que hacer cine conlleva una responsabilidad también. Porque al final estás contando historias que llegan al corazón de la gente, y hablando de su pensamiento. Y tenemos que ser responsables por aquello que hacemos. Entonces, realmente que exista un premio que le dé ese valor al cine, ese valor del cine es una herramienta transformadora y educativa, pues creo que es muy bueno para la cultura. Y, además, tengo entendido que la película que va a ser proyectada en institutos. Y yo creo que eso es lo que he dicho también. Porque creo que hay que implementar el cine en la educación. Porque a través de las historias puedes entender muchas cosas. Y, a lo mejor, si te las decís directamente, no las sientes igual, porque no las estás experimentando desde el punto de vista de la Junta. ¿Qué mensaje piensas que han valorado desde el porqué para nominar tu película? ¿Y qué mensaje tiene que pasar a la sociedad con tu película? Bueno, yo creo que esta es una película que habla de la diferencia, del aceptarte como eres, de que el ADN no marca tu destino. Y de que cada uno se acepte como es, con sus particularidades, con sus objetivos y las virtudes. Pero que no intentemos encajar en lo que los demás son de nosotros, sino en lo que somos realmente. Te ha ido mucho más negado, Manuel. Enhorabuena. Gracias. Sé que te hizo engordar para desnudarse. ¿Qué es lo mejor de trabajar cuando te hiciste o lo mejor de crear tu personaje? Mira, el proceso de engordaje fue muy interesante porque me hizo entender a Borja, un personaje, porque enseguida entendí sus complejos con rapidez. Era justo como dice ella, es una oda de la aceptación de uno mismo. Y yo tuve que entender por qué Borja no se aceptaba así mismo. Pues yo, que siempre sigo delgado, bordar de esa manera, y me hizo ponerme su piel de una forma muy clara. Además ella me decía, aprovecha la experiencia. Aprovecha que no te sientes cómodo en tu cuerpo para vivirlo bien y meterte en la piel del personaje. Y bueno, trabajar con Leticia es muy fácil. Porque tiene las ideas tan claras y las expresa con tanta claridad y además tiene un imaginario colectivo. Si habéis visto más puertas, ya desde ahí nace su propia visión del mundo. Cuando lo tienes tan claro como actor, en seguida solo tienes que dejarte ir y ella te va guiando, te va como guiando con un dedo y vas haciendo lo que es mejor para el personaje y para la película. Y preguntándonos sobre la película, por supuesto, ¿con quién usaréis un horno holandés? Que tela, ¿eh? El horno holandés que yo ya lo he sufrido. Bueno, pues con Borja. ¿Con quién te harías un horno holandés? Es una pregunta muy íntima. Muy íntima, ¿no? Nosotros ya lo hemos hecho. Nosotros ya lo hemos hecho, claro. La peli la hemos hecho. La peli, claro. La experiencia buena, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sus regulencias tienen un olor muy gallego. Claro. Une mucho. Una cosa en la experiencia que une. Un saludo para Movies. Un beso.